Pero hablamos ahora de la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, la señora Nemesia Chacoyo, quien desde el pasado viernes está guardando detención domiciliaria. Nemesia Chacoyo, la ex ministra, logró cumplir la fianza de 50.000 bolivianos y la presentación de los cuatro garantes solventes. La ex autoridad de gobierno salió de la cárcel de Miraflores y ya cumple su detención domiciliaria en su domicilio particular en la ciudad de Montero por el denominado caso Fondo Indígena. Sin embargo, como parte de las medidas sustitutivas impuestas, la jornada de este lunes llegó hasta la Fiscalía de La Paz para firmar el libro de control y registro biométrico. Chacoyo dice que no está conforme porque fue encarcelada un año y cuatro meses por una infamia y calumnia del diputado Rafael Quispe. Sin embargo, dice que se someterá al proceso para demostrar su inocencia, ya que se considera inocente de cualquier irregularidad en la ejecución de estos proyectos. Yo creo que es una parte, pero no conforme porque me han tenido un año y cuatro meses injustamente. Yo me siento que soy inocente y voy a demostrar eso, cuánto puedo decir. Te lo he dicho y lo vuelvo a rectificar. Yo le he dicho que soy inocente. Y además me ha hecho una acusación, una infamia y una calumnia, pero eso tiene un nombre de peligroso. Se va a hacer justicia. ¿Eso es cierto que no te dará, se someterá al proceso, doña Nemeza? Por lo pronto con mi familia. ¿Pero vino de Santa Fe a ser la primera firma de... Sí. A lo que sí. ¿Va a trabajar allá, doña Nemeza? Sí, estoy en mi domicilio con mi familia. Yo me siento después de haber estado encerrada un año, dejar a mi familia, a mis padres que son de la tercera edad. Ustedes también son humanos, son mujeres, son madres, son padres. Desde un punto de vista de una acusación que a mí me ha hecho, no tiene nombre y apellido. No puedo estar yo de aquí saliendo ahora feliz, en las calles andar como a mi vida. No tiene sentido para mí. No tiene sentido para mí. No tiene sentido para mí.